Y así suenan los auténticos de la sierra mamacita Y así suenan los auténticos de la sierra mamacita Y así suenan los auténticos de la sierra mamacita Y así suenan los auténticos de la sierra mamacita Y así suenan los auténticos de la sierra mamacita Y así suenan los auténticos de la sierra mamacita Y así suenan los auténticos de la sierra mamacita Y este saludo es... Pamper El Compita Lorenzo Pablo López Que radican... En Santa María, California Y puro pa' adelante carnalito Jeje Y así suenan los auténticos de la sierra mamacita Y así suenan los auténticos de la sierra mamacita Y así suenan los auténticos de la sierra mamacita